vamos a escuchar a continuación a celine santo quien es mi república 2024 realmente donde ella tiene una linda iniciativa donde tiene una fundación para ayudar a jóvenes de verdad que esto debemos aplaudirlo y realmente replicarlo para que hecho tan bonito se hagan cada día más realmente porque hace falta te invito a suscribirte al canal a unirte como miembro colaborador apoya nuestra plataforma bendiciones escuchemos le habla celine santos mis república dominicano universo 2024 desde muy pequeña tuve la oportunidad de poder estudiar a través de becas y creo firmemente en la educación desde hace ocho años he trabajado con varias organizaciones y esto me motivó a crear mi propia fundación juntos somos más juntos somos más nace en el dos mil veintiuno de una forma muy genuina comencé trabajando desde mi comunidad y hoy se ha expandido en toda república dominicana se convirtió en un movimiento para poder inspirar a la cadena infantil donde crece mi motivación de querer aportar a los demás donde simplemente estoy trabajando de cerca con la gente con los jóvenes me dio la oportunidad de valorar cada cosa que tengo hoy en día el amor el cariño el respeto la educación que mis padres me ofrecieron y romper ciclos de la pobreza acelerando uno de los objetivos de la agenda 2030 estoy lista y comprometida para seguir trabajando y así poder crear un impacto a nivel universal si yo puedo tú también puedes y ese legado lo quiero llevar no solamente aquí a mi país sino también al universo quiero que mi voz se escuche frente al mundo y estoy segura que esta plataforma del mis universo va a hacer que mi voz se escuche alrededor del mundo